Para el profesional en gestión pública y gobernabilidad, José Sauquillo, el diseño político del gobierno de consenso es importante por ser el más próximo a la ciudadanía debido a que agrupa el sentir de diferentes ideologías políticas. El diseño de políticas de gobierno de consenso es importante porque los gobiernos de consenso son mucho más próximos a la ciudadanía, a mi modo de ver. Son mucho más próximos porque aflotan y agrupan a mucho más número de ciudadanos, mucho más tipo de sensibilidades ideológicas y tenemos que ir tendentes, como decía, al diseño de políticas públicas en pro, por y para la ciudadanía. Según José Sauquillo, el Perú cuenta con pocos gobiernos de consenso, sin embargo, asegura que estos podrían ser aplicados y copiados de otros países, además de que los pequeños movimientos políticos podrían formar alianzas con las grandes agrupaciones. Es un país en el que los gobiernos de consenso no son numerosos, pero sí seguramente seguirán la tendencia europea de coaligar. Seguirán porque la ideología es muy compleja actualmente y seguramente los partidos mayoritarios o los partidos que captan gran número de votos, al final acabarán siendo partidos fragmentados, atomizados en cuatro o cinco partidos. Sobre el gran número de agrupaciones políticas que existen en el Perú, el especialista señala que la presencia de ellos enriquece la cultura política y genera mejores debates parlamentarios. El número de partidos políticos, sin duda alguna, enriquece con creces la cultura política del país. No hay que tener miedo a tener 20 candidatos al presidente del gobierno peruano o tener multitud de partidos políticos que confluyan en nuevas elecciones electorales. No hay que tener miedo. La cultura política, la ética pública se hace cuando más partidos políticos haya, cuando más debate parlamentario y congresual haya y cuando más actores ejercen en actividad pública, en actividad política, al fin y al cabo la actividad de todos y todos los ciudadanos y ciudadanas. Estas declaraciones fueron brindadas por el profesor español José Sauquillo, quien fue ponente en la clase de doctorado de gestión pública y gobernabilidad realizada el día sábado en la Universidad César Vallejo, filial Chiclayo.